¿Qué pasa mi ría al chocar ahí? Bienvenidos a una nueva reacción Voy a reaccionar al vídeo del Millor haciendo sparring con ByVirus que viendo los vídeos anteriores del Millor de cómo va hacia adelante y tal sabiendo que ByVirus es un tío deportista que es fuerte también, yo creo que se han dado bien de leña porque encima todo el mundo me habéis dicho reacciona, reacciona, así que vamos a ello Espera, espera, espera antes de empezar, si estás viendo este vídeo entre el 29 de marzo y el 31 de marzo tengo que decirte una super oferta que hay en MyProtein ya sabéis que MyProtein es patrocinador del canal es patrocinador mío y siempre tenemos un código descuento que es el código YONFET pero si estás viendo este vídeo, repito, entre el 29 y el 31 de marzo aparte de mi código descuento del 25% hay descuentos de hasta el 60% así que te dejo el enlace en la descripción que es de la única forma que me ayudas a mí y nada, dale, dale, usa mi código y ponte bien fuerte Uy, uy, sangre en la nariz sangre en la nariz y virus en el suelo veremos, a ver, veremos, a ver o sea, muy eclesiasta bueno, se han revelado ya los combates va a ser yo contra Reven en el cual ya era obvio y están los combates previos que son señor Virus ¿Habéis visto la miniatura que le ha puesto a él? a joder, no me sale ahora a Reven sin una mano contra va a ir a ser en pelea y futuro contra Torete y bueno, pues hoy me han planteado que voy a entrenar a uno, que voy a entrenar a Jage contra el señor Virus yo intentaré venir y sobrevivir está muy loco señor, ¿cómo ves todo el entrenamiento de hoy? ¿qué consejos? ¿qué consejos me dices? quiero decir que Toño tengo un mensaje del de hace mazo tiempo y no sabía que era él pero me ha dicho que va a cambiar la guardia solo se dice, solo se dice lo que se quiere contra Llanes, por favor lo que se quiere ¿qué va a hacer? ¿tenemos autos? haremos tres, ¿no? podemos hacer una porra a ver cuántas hostias se va a tanquear este tío no, pues es importante ahora son compañeros de... no, sí, sí lo bueno de ahora es que son compañeros de gimnasio, sí pero como los dos son nuevos los dos se van a pegar o sea, no va a ser en plan suave como hacía con Toño o tal no, no se van a pegar bien lo suyo no es ir a full no es ir a matarse no es ir a disfrutar pasarlo bien Viruz, tenemos un segundo de tu tiempo para la intro del vídeo claro, claro ¿cómo ves el sparring de hoy? lo veo chif sabes que llevo poco tiempo llevo 10 entrenamientos me merece más disfrutarlo y que lo podamos aprender antes que calentarnos estoy nervioso calentarse con 50 cámaras en el ring bueno tío, pues buena suerte vamos a intentar hacer lo mejor posible hombre, sobre todo pásalo bien sin hacernos daño sin hacernos daño dice, eso no es imposible disfrutar de lo que viene encima va sin bucar es que no gira no gira ¿no habéis visto? no gira los golpes tiene que girar pega así y tiene que girar tiene que girar más para aumentar la cadera un genocida de canelones el pavo va, el virus se iba a ocupar pero en las imágenes de antes el millón no llevaba como evites esto y lo subas que me cae en tu puta madre pobre Toño tiene que entrenar a una persona que a duras penas no se le calababa ¿sabes? que guapo yo creo que empate se nos quedan los dos a la vez pierden los dos que vuelves a ver este año de doble cazo como me molaría que fuese eso vamos a ver vamos a ver ¿cómo te ves? ¿previsiones? ¿eso qué es? bien, bien, bien el virus se mueve bien el virus se mueve bien el virus se mueve bien mete la izquierda y la mete así no gira, no gira no mete la cadera y el virus se mueve bien no puedo o sea, la guardia penosa pero madre vaya ya uy 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 sangrando la nariz ah mira, está Jorge Tabeta ahí también mirando con Bacho la verdad que hay unos cuantos ahí en Andorra para entrenar claro, es que esto la verdad que le viene mejor que lo que está haciendo Reven que es hacer con gente profesional que va frenada entonces es mejor que se peguen así si lo que van a hacer es pelear no quieren tener una carrera de 20 peleas lo quieren hacer es un día una pelea entonces lo que mejor les viene a hacer es hacer esto tendría que hacer un poquito más de técnica para girar meter bien la cadera y eso pero para lo que van a hacer lo mejor que están haciendo es esto gente del mismo nivel haciendo sparring claro, es que al principio bucal ahí está presionando a ver, es lo que vengo diciendo todas las reacciones me parece que en sparring es mejor el millón va como dando saltitos no está sentado y tal tiene fallos porque lleva muy poco tiempo obviamente pero le veo mejor sobre todo por lo que digo que al final Reven está haciendo pues con Cristóbal Lorente con Rafa Valle está haciendo con gente profesional que va frenada entonces no es real no veis que Reven en el vídeo que subí como que no tira a dar este tira a pegar a pegar porque lo que quiere es llegar porque tiene el mismo nivel y no tiene miedo de llevarse golpes porque saben que no van a ser duros o saben que no hay una superioridad es parejo entonces yo creo que para lo que quieren conseguir es mejor este entrenamiento golpe en la nuca un poquito igual tan fuerte el lado en el cuello la verdad que el cámara no enfoca bien nunca bueno el sangrando la nariz a ver lo que te digo es que me parece que el millor tiene como menos respeto a los golpes que va más hacia adelante da igual que se lleve golpes porque está haciendo con gente de su nivel entonces yo creo que Reven es lo que debería de hacer sí que es cierto que el millor tiene que coger un poquito más de técnica que Reven si la tiene pero lo que van a hacer encima del ring no es un combate de formas o de técnicas es un combate a pegarse pero ahora le hago que está más respiado con la sangre ya verdad no habrá como mareado ahí en las cervicales si no lo entiendo si las cervicales por ejemplo el millor se ve que no lleva la mano cerrada o sea se ve que tiene que mejorar muchas clases de técnica muchísimas pero es normal que lleva muy poco tiempo no sé pues eso es lamentable pero tiene como más repertorio para cuando hace sparring que Reven la nariz están muertos no sé cuántos asaltos llegaron pero están muertos me gustaría saber cuántos asaltos hacen está bien estoy bien tío no he reaccionado todavía a cuando le hacen la dieta eso joder con la sangre del millón con la sangre del millón madre le sobran le sobran kilos que cabrón el cámara no ves cuando hace con alguien que sea un poco más no tira a dar por respeto o por miedo a que como el otro es mejor le peguen bueno intento esquivar intento esquivar hay un buen ahora ya estás en bucal creo lo que pasa es que tiene que bajar mucho más de pierna me refiero si tú haces un video con más de boxeo o no te vas con unas calentadas en la nariz ¿qué has hecho? pero todo bien todos coincidimos en lo mismo con lo del millón que tiene huevos que es un tío que tiene huevos y que tira hacia adelante o sea que es que para lo que van a hacer que es solo una pelea llevando poco tiempo es indispensable eso ojo es indispensable porque no creo que Reven vayan a ponerse a moverle a pegar salir no sé qué va a ser pum 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 y el que más huevos tenga y más físico va a ganar lo que sí que creo que Reven está entrenando un poquito más el físico que el millón no sé qué decirlo a ver con corvace me trago todos sus libros a ella sin bucal mal porque tendría que acostumbrarse a esa condición joder corvace como cierra los ojos que bañada joder corvace entra como un cabritillo así con la cabeza pero corvace ha debido entrenar antes porque llevar la mano abajo tal no sé cómo hoy tiene conocimiento cuando sé que el otro no vaya a hacerme daño mucho más fácil practicar cosas tío ¿no quieres hacer lo último? hombre eso que ha dicho es normal cuando sabes que no te va a tirar fuerte puedes practicar cosas pero sí que es cierto que él también va con más respeto no sé si se lo habéis dado cuenta o a mí es lo que me parece por lo menos fuerte Corvace a ver como técnica de combate ahora están haciendo bien me está gustando lo que están practicando y eso pero sí que es cierto que tiene que hacer sparring como ha hecho con virus un poco más fuerte porque es lo que luego va a hacer encima del ring y creo que es lo que le está faltando a Reven hacer está muerto pero creo que algo del físico ha mejorado es final del vídeo hemos hecho un sparring con virus uno con el otro chavalito contigo hemos hecho tres tres sparring le llaman asalto o sea ahí está diciendo que ha hecho cuatro asaltos que me parece muy poco parecía que habían hecho más y que el primer día aguantaban uno los primeros días aguantaba un asalto y medio y hoy hemos estado hemos hecho unos cinco o seis y coño estoy bastante bien tú como has visto las sensaciones yo lo he visto bien y sobre todo lo que me ha asombrado es el cardio o sea joder aguanta mucho round y no es fácil aguantar mucho round con la tensión me van a pegar una hostia me esquivo o no y al final yo te he visto muy guay y a ver obviamente hoy el virus ha ido fuerte y encima el tío está muy en forma ¿sabes? el virus está muy en forma tiene mucho cardio siempre estamos picados por ahí y lo único es técnica pam 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 metele más golpes pero también es verdad que os habéis calentado mucho no me voy a negar os habéis calentado bastante eso no era el parre eso no ha combate ya pero guay de puta madre pues bueno buenas sensaciones me han calentado un poco pero coño me he de preparar para el combate porque aunque Riven no sepa pegar si me da me hará daño pero bueno chavales pues la verdad que tengo una opinión un poco parecida a la de Corbacho que de cardio parece que ha mejorado de fondo al final el hacer el hacer pues tienes que mejorar sí o sí con virus se ha calentado sí pero creo que lo deben de hacer unas cuantas veces antes de la pelea para quitar ese nerviosismo de cuando me pegue fuerte que hay de hacer y luego con él ha estado haciendo como más técnica de combate teniendo como ideas y oye le he visto algo de mejora sí en combate en combate luego técnicamente tiene fallos muchísimos porque lleva muy poco tiempo pero en combate le veo que algo está mejorando así